Hola, estamos de regreso en el programa Primera Plana, pues nos acompañan Emilio Moyer. Ya tuvimos dos cápsulas, por si usted tiene la oportunidad de verlas, normalmente se comparten por WhatsApp. ¿A través de qué otras redes, Emilio? A través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de Twitter. Y también le queremos decir algo, aparte que está en nuestra página, puede ver todos nuestros videos en Primera Plana TV. También estamos en una página que se llama Teleplay, que es nuestro amigo de Rojas Salad Producciones. Rojas Salad Producciones. Así que le invitamos a multiplicar. De cariño, la página de Yogi. La página de Yogi. Así que le invitamos a checar contenidos. Ahí estamos nosotros también y otros contenidos, otras producciones muy importantes que hacemos aquí en esta nueva plataforma y en este lugar en el que estamos para sumar esfuerzos. Bueno, Emilio, tenías allá un tema que te preocupaba, algo de la cuarta transformación. Porque el señor habla, habla muchas veces sin saber. López Obrador. López Obrador. El presidente. Habla, habla, habla sin saber. Primero dijo que eran, cuando se cambiaba el lugar del aeropuerto a Santa Lucía, la base aérea militar, pues dijo que eran extensiones muy grandes de terreno. No sabía el tamaño. Que lo es, que lo es, Santa Lucía. Sí, sí lo es. Santa Lucía tiene más de seis veces el tamaño que representa. Pero el señor no lo sabía. Por eso decía que eran lugares más grandes y engañando a la gente como la costumbre. Que no sabía, que no sabía qué. Que no sabía que el tamaño de la... No, pero que no sabía que había una montaña allá. Que se la atraviesa en una de las pistas, ¿no? No, no. Que se le fue a robo. Y aunque se atraviesa entre las pistas, pues no hay problema, se derrumba o se baja la montaña. Y eso va a costar unos nueve mil millones de dólares. Más. Más. Claro. Yo estoy tranquilo, no se va a hacer absolutamente nada. No van a poner un ladrillo, no se va a hacer ni el tren, ni el ladrillo. Solo está viviendo de puro cuento. La gente que le cree, usted que me está viendo que le cree al observador, tome asiento porque va a dar mucho trabajo que el señor invierta un peso en infraestructura. ¿Todo el dinero lo necesita para? Todo el dinero que se necesita es para pagar a todos los perseguidores que lleva. A los que se le da dinero. A los dígiles. A los ninis. A las damas de casa. Pero fíjate que lo que veo hasta peligroso para su mismo proyecto es como una especie de autosabotaje. Que gente que era beneficiada de campo, de Ceresol, que era beneficiada por programas de administraciones anteriores, no les están dando y los están eliminando. Entonces, esa gran... Y no estamos hablando de unas decenas o cientos, estamos hablando de miles, incluso millones de personas. Entonces, aquí, o sea, están concentrando ese dinero hacia dónde y si están dejando desprotegido incluso posiciones donde podrían... Están dentro de su gabinete. Que eso es lo que no sabíamos. Yo quiero decir una cosa. Tal vez el señor López Obrador no sea ratón, no robe, se conforme con sus 100 mil pesos mensuales y punto. Pero los que están atrás de su gabinete, ay por Dios, son muertos de hambre. Mira, yo digo que el presidente ya se debe de dejar de echar la culpa a los gobiernos anteriores. Lo que pasó la semana pasada en Minatitlán, la lamentable y triste muerte de 14 personas en una fiesta... Sí, terrible. Donde incluso él, su gobierno... Asesinato, terrible asesinato. Y vinculados a él, culpan a la prensa fifí de haber sobremagnificado eso. Incluso una senadora de Morena dice que la prensa fifí ha magnificado eso. O sea, como si no fuera importante, como si no fuera importante, lamentable que el gobierno sigue echándole la culpa a administraciones anteriores de lo que sigue pasando. Miren, esto ya se le va a gastar al presidente. Sí, mira, ya se le acabó, ya se le acabó al señor López Obrador. Ya cada vez veo alguna que otra voz más que sale. Ya está pidiendo tiempo. Ya está pidiendo tiempo para que las obras se arranquen. Sergio Aguayo, que es un editorialista, un columnista, un intelectual, que lo apoyó abiertamente, esta semana... Lo puso como campeón. Acerta, dijo, señores, duele decirlo, pero nos encaminamos al autoritarismo. O sea, la zona crítica, Sergio Aguayo, muy, muy dura. ¿Podemos profundizar de eso? Sí, sí. ¿Vamos a un siguiente, último bloque? Último bloque. Y ahí platicamos. Podemos, podemos. Si hay necesidad, hacemos uno más. Gracias. Entonces, volvemos en otra cápsula en un momento más. Si usted gusta acompañarnos, adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!